Chulas y chulos, el día de hoy estoy recordando viejos momentos de las academias, quinta, sexta, séptima, octava, novena generación y las que siguen, pero hoy está un amigo al cual yo lo considero mi amigo personal y que me ha invitado a todos los cumpleaños de sus hijos, no es cierto, pero el día de hoy está hoy aquí contigo, conmigo, para ti, para mí, para todo el público, aquí amigos de Fishing Lock, yo soy Damián Luna y estoy nada más y nada menos con el ex académico de los más guapos y de los más talentosos de Jalisco, porque hay otros que ni figuran, nada más y nada menos que Oscar Jiménez ¿Cómo estás? Damián, muchas gracias. Ex académicos que sí cantan, que sí cantan, que sí cantan y que sí hicieron algo y como dice Luis Cortés, ay ya no llores, ya concéntrate, así, 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 muy contento de verte, de saludarte, sé que de repente la distancia, el trabajo, la vida, no nos deja vernos tanto, pero es una muy bonita sorpresa poder platicar contigo, poder estar en tu programa, muchísimas gracias. A ver, platícame de tu nuevo sencillo, ¿de qué va tu nuevo sencillo? Cuéntanos, para ti crees a la gente que no conoce, que no ha estado en la séptima generación de la academia, ¿quién es Oscar Jiménez? ¿De qué va Oscar Jiménez? Pues yo vengo de aquí, de Jalisco obviamente, salí de acá, estudié música, estudié comunicación, estuve en la academia, fui finalista de esta academia, luego ganamos segunda oportunidad, creamos una boy band que se llamó, no, esa fue la 6, yo estuve en la 7 con Napoleón, con Sebastián, con Agustín, un saludo a Fabiola, un saludo a Fabiola hasta Guatemala, y después hicimos la boy band de Toby, estuvimos haciendo gira 3 años. ¿Qué te voy a decir algo? Lolita Cortés habla muy bien de esa banda, de los Tobys. Pues es que ella prácticamente ya la formó, ya fue la directora en ese momento y ahí fue donde teníamos el club de Toby con Laura, que ella era la que nos daba clase a los 5 y bueno, después ganamos el programa de segunda oportunidad, hacemos la boy band, nos vamos de gira y bueno, fue todo un descubrimiento maravilloso y una experiencia muy linda, que tengo mis 5 hermanos, que a todos les va increíble, Sebastián haciendo su proyecto, Agustín en el Rey León en España, Manny está haciendo vocal coach en la academia y canta conmigo en MIST, y Matías que bueno, exploró todo este mundo del management y de crear conceptos y que me ha ayudado mucho en mi carrera, entonces pues todos... Y está con Yuridia, by the way. Pero la verdad es que ha sido un... para mí es un genio del entretenimiento, él sabe hacer muy bien los conceptos, sabe hacer las cosas y estoy muy agradecido porque me ha ayudado mucho en mi proyecto y seguimos siendo muy buenos amigos. Oye, a ver Oscarito, pero cuéntame la verdad, cuéntame la neta, ¿qué pasó con los Tobys? ¿Por qué se insolvieron un proyecto que la verdad estaba muy arriba y que era considerado de los más grandes? Mira, por nosotros no fue, o sea, en la banda no hubo situaciones que dijéramos ya, fue unas cuestiones ajenas a nosotros, una empresa, una disquera, pagaron lo que le dieron a la disquera, pagaron lo que se debía y fue como Chavo, era cada quien por su lado, también, ya estábamos peluditos, o sea, yo ya tenía 25 años, 24 años, ya no tenía la cara, pero ya no era la boy band de como BTS o como en su momento CD9, que tenía la cara de chavitos, ya, o sea, ya estábamos un poco más grandes y... Pero muy guapos, güey de güey también. Sí, y la verdad que todos cantando, todos componiendo, todos haciendo cosas en teatro y pues no hemos dejado, ha continuado, yo seguí haciendo programas de televisión, hice series, me entro a Miss y desde hace 6 años protagonizando en este show, tengo la fortuna de compartir escenario con Chacho Gaitán y que me dirija Felipe Fernández del Paso, que estuvo nominado al Oscar, es mi maestro, es mi mentor, entonces, muy contento y con esta oportunidad que me dan ellos de ahora hacer mis canciones y presentar mi propio show al estilo de Miss. Sí, claro, claro, a ver, entonces tú estás en Miss, tú estás en todo eso y aparte, bueno, se sabe que obviamente estás, la pandemia nos fregó a todos. Para ti, ¿qué significó este tempo de la pandemia? ¿Para ti qué significó esto de que ahora sí que el volver a empezar? Porque muchos estamos volviendo a empezar, medios de comunicación y todo. ¿Para ti qué fue esto? ¿Cómo lo tomaste? La verdad es que fue una época de mucho crecimiento y crecer duele, o sea que hubo mucho dolor. Pero fue muchísimo aprendizaje, me fui a Estados Unidos, fui a trabajar a Estrella TV, me dio COVID allá, me quedé encerrado, no pude salir, tuve unas situaciones legales con mis papeles, tuve que prácticamente empezar de cero y por ejemplo, una situación de vida, ¿no? Yo en Miss llego, me entregan mis cinis, me llevan, me traen, me dan mi agüita y en Estados Unidos tuve que comprarme una bocina y un micrófono e ir a cantar por tips, por propinas. ¿Guau, en dónde? En Sacramento, en Los Ángeles, en Bakersfield y para poder mandarle dinero a mis hijos, ¿no? Entonces fue una situación de vida muy difícil, muy dura, estar enfermo en un país donde yo no tenía prácticamente dónde llegar, me quedé en un hotel, sobrellevando el COVID y creo que eso me marcó mucho y me sacó el coraje. Terminé una relación de varios años, me quedé sin casa, tuve que salir. Entonces la pandemia para mí fue un momento donde dije, ok, no me morí, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Cuál es mi propuesta artística? ¿Qué le voy a decir al público? ¿Qué voy a hacer? Porque estoy cantando covers, padrísimo, en un show increíble, el mejor show que existe en habla hispana porque ni Ibiza tiene este nivel de show. ¿Qué sigue? Oye, tengo canciones, escribo. Híjole, pero es que no sé si soy buen compositor. A mí me gusta lo que escribo. Claro. A mí me gusta de lo que hablo. Pues me voy a animar. Y entonces hablé con los productores de mis y les dije, señores, tengo este proyecto, vas Oscar, que apoyamos. Ok. Y entonces lanzamos Dime que sí y ahora promocionando, ahora ¿cómo le hago? Entonces, pues la pandemia lo único que vino fue a picarme el culo para que yo me animara a lanzarme y hacer las cosas que tenía que hacer, ¿no? Me hizo que tuviera las agallas para aventar. ¿De qué habla ahora ¿cómo le hago? Habla de ese amor que quieres que regrese porque sabes que te equivocaste. Y que todos en algún punto cuando nos separamos empezamos a darnos cuenta de cuál fue nuestro error. Y nos preguntamos, sigo amando a esta persona, ¿ahora cómo le hago para que regrese? ¿Cómo puedo hacer para que esta persona crea que ya no soy la misma persona de antes y que la puedo completar, que nos podemos completar? Y que a mí me ha pasado, Diosito, por favor, que regrese el extraño. De eso habla, hablo yo, digo, ¿a quién le rezo para que esto se resuelva? ¿Cómo le hago para que me vuelvas a querer? ¿Cómo le hago para que vuelvas a estar conmigo? Y todas estas preguntas las pongo en esta canción y creo que todos en algún momento, porque yo lo viví y porque fue la historia de un amigo muy cercano también. Ah, no, no fue tu historia. Mi historia es la de Dime que sí, Dime que sí, Dime que sí es mi historia completamente. Pero esta historia es la historia de Iván Rodríguez, el productor de la canción, que se estaba separando y que se divorció. Claro. Y que de repente me dice, ¿quién no se ha preguntado en este momento, Diosito, cómo le hago para que regrese? Claro. Aquí está la clave y empezamos a escribir ahora cómo le hago y bueno, ya está el resultado, me siento muy contento, la verdad, muy satisfecho de haberme animado y de haberme dicho, ya pasé todo eso. Claro, ahora va. Ahora va, ¿qué pasa si me equivoco? Nada. ¿Qué pasa si no pasa nada? No pasa nada. Pero lo que ya viví me dio la fortaleza para animarme y salir adelante. Entonces, no hay día que no me sienta agradecido, responsable y con mucho trabajo de tener que sacar adelante este proyecto. Mis hijos son mi motor, la verdad que me levanto y yo pienso en ellos y digo, estos niños siguen comiendo, siguen estudiando. Claro, y mucho. Sí, mi hija va a cumplir 15 años, así que apriétale. Ay, por si quieren hacer donaciones para sus 15 años. Por favor, sí. Hagan sus donaciones. Veanle la carita de que sí quieren cumplir 15 años. Mírala, mírala toda la cosqueta que está. Oye, ¿estás aquí en Guadalajara o estás en Los Ángeles o estás en Ciudad de México? ¿Dónde haces? Vivo en la Ciudad de México hace 13 años, obviamente viajo bastante a promocionar, pero vengo mucho a Guadalajara porque vengo a visitar a mis hijos que están aquí. Vengo una vez al mes, me quedo un par de días para estar con ellos, disfrutarlos. Y ayer que fui idea del padre y que tuve la oportunidad de venir porque ya tenía la promoción, les dije, vengan para acá para que sepan cuál es el trabajo de papá. Que sepan que nos tenemos que levantar temprano y atender a muchos medios y todo con mucho amor y mucho cariño. Ya me cansé, papá. No, sorry, así es esto. Así es esto. Así es la vida alegre. A ver, ¿la podemos entrevistar? A ver, ven, 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 ven. Vengan los dos. Esto es en Exclusivishishishima. A ver si caben, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, mi amor? Dana Valentina. Dana Valentina. ¿Y cuál es tu nombre? Me llaman los primeros de saludos. Igual de chulos estos chamacos que el papá. ¿Cómo se siente que su papá haya salido en la tele y todo y que sea famoso y todo el asunto? ¿Qué se siente? Yo, pues más o menos porque ya me aburrí. ¿De qué? De todos los tíos, enfadados. A mí también me enfadan, ¿eh? No te creas. A mí también hay varios artistas que, ay, el día que ganes un Oscar, a mí también me enfadan. ¿Y a ti, mija? Pues, no sé, se siente raro porque, pues, casi medio mundo. Tráigansela, tráigansela. Se van a sentar, señor camarógrafo. Cala la silla y pónsela a tu hermana. Pero sí, siéntense. Es que salen de cuadro, chula. Luego se me salen, pero vénganse más para acá. No, 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 a ver. Nos pegamos más. Este es el primer programa que van a ver a toda la familia completa. Ay, me siento en la academia. Falta Pablito, falta Pablito, pero está en Sinaloa. ¿Y qué anda haciendo ya? Pues, allá está con su mamá. Mi hijo. Estás muy guapo, chamaco. ¿Qué edad tienes? 11. ¿Y tú, mi reina? 13. 13. Bueno, ella próximamente va a cumplir 15. Entonces, pídele a la gente, por favor, que donen, que vayan haciendo su rifa para, ¿cómo se llama? A ver si donan el vestido o el viaje, ¿no? Pásame para grabarlo, ¿vale? Sí, a ver, sí, dile. Diles a toda la gente que quieres, que vas a cumplir tus 15 años y que quieres que sea de ensueño. Voy a grabar. Pues, quiero mis 15. Soy la hija de Oscar. Soy la hija de Oscar Jiménez. Y quiero mis 15 del sueño. ¿Pueden donar? Pueden donar dinero o algo. Buen especie, diles. Ajá. Entonces, ahí está, por favor, para que ya vieron. De verdad, ¿qué se siente ver a tu papá así? Aparte de cansado, ¿qué sienten ustedes? Es un orgullo, ¿no? Sí. ¿No quieres mucho? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Te quieres mucho tu papá, mi hijo? Sí. Tomás, te vale que digas que sí, porque si no, imagínate lo que nos vamos a decir. Si no, no hay tenis nuevos. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que extrañan de su papá? ¿Qué extrañan? Jugar FIFA con él. Ajá. Hemos tenido tiempo. Ajá. Y... Y estar con él. No me llores, mi hijo. Ay, ya me sentí sabe cómodo. Y tú, ¿qué extrañas de tu papi? Pues... Ay, yo creo que también igual pasar tiempo con él y pues grabar a veces o hacer nuestras locuras de hacernos así cosas en la cara o maquillarnos. ¿Qué sientes al ver esto, mi hijo? Ya, ya me pusiste en una situación, no. La verdad es que... Yo me... Te has forjado solo y te ha costado trabajo. Sí, sí, sí. Oye, que el año pasado tuvimos una situación muy bonita porque cuando creo todo el concepto y el show de Así Suena Mi Tierra... Sí. Pues de repente veo materializado todo este... Todo este sueño, el lanzamiento de Dime Que Sí, tener un show propio con canciones que me gustan y de ver la aceptación. Y de pronto estoy en el escenario cantando y de repente voltean y ellos tres arriba del escenario cantando Dime Que Sí, me quebré. Me acuerdo que... Hay una foto muy bonita que tengo ahí en mi Instagram que... Yo también la tengo. Que me... Él también la tiene. Me quebré y lloré porque... Es mucho... Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Obviamente, le platicaba hace un ratito a un amigo, yo les corté el cordón umbilical a los tres, ¿no? Nacieron y el doctor me los dio y órale. Y pues amo, amo mucho. Me gusta mucho ser papá, me gusta mucho estar con ellos. Obviamente los regaño, soy estricto, sí. ¿Cómo debe ser? Pero demasiado, se pasa esto. Pero ¿por qué les digo? Los regaño porque los amo, o sea, porque quiero que sean seres humanos de bien y que logren sus sueños, pero pues se sacrifica mucho tiempo y dentro de mis posibilidades siempre trato de estar presente todos los días, les marco por FaceTime o por Whatsapp y ahora que hiciste y pues don tu tarea y teniste tu cama y tal, ay papá, ay papá, pero... Pero bueno, soy muy feliz y soy muy muy feliz teniendo a mis hijos. Se nota, ¿eh? Adelante y gracias a pensar en ellos y gracias a pensar en mi sueño, dije pum y mira, aquí estamos platicando todavía. ¿Qué sigue para ti, Oscar? ¿Qué viene después de esto? Viene el lanzamiento de mi tercer sencillo que es La María. Voy a estar en la academia, cantando ahora como le hago, el 2 de julio, viernes y sábado estoy en Mist, haciendo gira de promoción por el país, presentando también mi show Así suena mi tierra y la verdad, muy contento y muy bendecido y gracias porque me permite desintegrar a mis hijos en esta entrevista para mí. ¿Qué te hace llorar? Pues esto, esto de compartir esto con ellos, compartir mi trabajo con ellos porque es un esfuerzo muy grande, es un trabajo muy grande y que ellos vengan y platiquen a la cámara y yo los pueda integrar y ellos quieran estar ahí, pues siento que vale la pena todo. Y lo has hecho bien, ¿verdad? Lo has hecho bien, mijo. Ay, aplauso. Aplauso por favor, chicos. Bravo, bravo. Lo has hecho bien, lo has hecho bien, mijo, lo has hecho muy bien y eres un tipazo, mijo. Y cuando vengas entonces aquí a Guadalajara me tienes que invitar. Por supuesto que te voy a invitar. Mira, ahí está, a ver, abracen por favor a mi papi, André, mira nomás. A ver, si me vas a pasar a la cámara, ven nomás. Ay, Dios mío, hombre, ¿cuál obra en América? Aquí estoy acá con estos muchachos, qué hermoso, mijo. Un carrito sandwichero. Un carrito sandwichero. ¿Con qué te quedas en esta entrevista? No, pues con este momento. Que ellos puedan estar aquí conmigo, acompañándome. Yo amo mi trabajo y amo a ellos y poder combinar estas dos cosas o estas dos situaciones, pues, es lo más bonito. Me quedo con eso y muchas gracias por esta oportunidad. Le pido una disculpa al público por... No, no, al contrario, esto no es el rating. Pero... Esto es rating, ya lo sabe. Pero, pero, de verdad, muchas gracias por este momento, por esta oportunidad. ¿Qué te ha gustado de esta entrevista? Esto, esto, poder platicar contigo, que no nos veíamos hace tiempo y que hayas permitido que mis hijos vengan a platicar con nosotros y que compartan con el público. Sí. Y que los conozcan y que sepan el fruto de mi trabajo y que sepan de que de repente... Y este cabrón, ¿por qué tan aferrado con la música? Porque es mi sueño, porque es mi pasión y porque ellos son la parte importante del motor que me mueve para seguir. ¿Tus redes sociales, mijo, dónde te podemos ver? Arroba Oscar Jiménez OF y arroba así suena mi tierra en mi show. Así que a todos los espero ahí. Chulos, despídate de tus redes sociales. Sí, claro. ¿Tú les haces? Bueno, no quieren. Pues, los tengo aquí. Bueno, ok, a ver, bueno. ¿Algún día van a hacer un...? Tú, a ver. Arroba Emiliano Starts. Ok. ¿Y tú cuál es? Ahorita lo tengo castigado. Ok. ¿Ah? Lo tiene castigado. Ok, bueno, ahí está. Chico, te doy muchas gracias por estar aquí. Para esto es una entrevista buenísima. Bien, bien, muchas gracias. Te quiero un chingo, cabrón. Bien, bien, cabrón. Te quiero un chingo, cabrón. Ay, qué bonito. Ahora que vengo con mis shows, a los prometo que ustedes van a estar en primera fila. Ya dijiste, ¿eh? ¿Y me vas a dar acceso a Camerino, eh? Por supuesto que sí. No nomás los demás, no nomás las talibras, ¿eh? No, 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 no. No, no, tú, tú. Ya dijiste, ahí está. Muchas gracias. Oscar Jiménez con nosotros y sus hijos hermosos, pichoshos, ahí está. Solamente lo tuvimos en PinchyBlog. Y recuerden, cualquier artista que venga a Guadalajara y no vino a PinchyBlog, es porque no estuvo en Guadalajara. Muchas gracias. Es perfecto. Oscarito, síganlo. Si les gustó, pido suscribanse al like y compartan. De verdad que estos muchachos están de chulos, chingada madre. Este es el poder de la familia, el que se debe de cuidar, no el de otros. Nos vemos. Yo soy Damián Luna y esto fue PinchyBlog. Besitos más. Gracias. Gracias por vernos, PinchyBlogers. Recuerden que tenemos más sorpresas en el próximo programa de Tonight Now. Todos los jueves, a la misma hora, por el mismo canal. Adiós. 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 Adiós.